Kid Cosmic, la nueva serie animada del creador de las chicas superpoderosas Greg McRacken, está de regreso con su segunda temporada, la cual ha revelado su trailer oficial y su fecha de estreno. Conoce todos los detalles aquí en... MIGLI! Bienvenidos, el servicio de streaming Netflix recientemente reveló el trailer oficial de la segunda temporada de Kid Cosmic, la nueva serie animada de Greg McRacken, creador de las chicas superpoderosas y de Mansión Foster para amigos imaginarios, el cual además confirmó que una tercera temporada de Kid Cosmic está en camino, llena de aventuras en el espacio, superhéroes y todo un mundo retrofuturista, comenzando con el estreno de su segunda temporada, el cual será este próximo 7 de septiembre de 2021. Esta gran revelación fue dada a conocer por el canal de YouTube Netflix Future, quien publicó un video con el trailer oficial de la segunda temporada de Kid Cosmic, y la siguiente descripción. Joe aprende lo que significa ser una verdadera líder al mismo tiempo que los héroes locales se embarcan en una aventura espacial para encontrar las piedras de poder restantes y salvar la galaxia. Temporada 2 de Kid Cosmic está disponible en Netflix el 7 de septiembre. Esta publicación también nos muestra el trailer oficial de esta segunda temporada, donde vemos las siguientes curiosidades. Vemos que debido a los sucesos del episodio final de la primera temporada, ahora todo el pueblo está atrapado vagando en el espacio, en forma de un asteroide a la deriva, o bueno, parte de él, ya que además de la cafetería y gasolinería, también vemos la casa de Rosa y el vertedero de Papá G. Lo curioso es que vemos muchas naves alienígenas en lo que parece ser una carretera espacial, por lo que seguramente clientes no les van a faltar. Como era de esperarse, tanto Kid como Rosa, Papá G, Joe y el gato sándwich de Atún han recuperado sus poderes gracias a las piedras de poder, y ahora tendrán que aprender a perfeccionar sus habilidades para derrotar a un nuevo enemigo, el cual es este planeta negro, el cual trabaja junto con este alienígena morado, los cuales aparentemente son la fuerza de maldad más grande del universo, algo que medio podemos confirmar cuando todas estas naves lo atacan. Vamos, hasta esos alienígenas en forma de mafiosos le están lanzando rayos. ¿Peligrosos? De seguro sí que son. Lo curioso es que en una parte vemos al mismo personaje con un traje muy parecido al de Galactus, el villano más poderoso del universo de Marvel Comics, y que se dice tiene el tamaño de un planeta. También podríamos decir que el planeta de maldad es una referencia a la película El Quinto Elemento, donde un planeta negro que se iba a estrellar con la Tierra era el villano principal y estaba hecho completamente de maldad. Por último, y como algo bastante peculiar, nos podemos dar cuenta que el personaje que más cambiara de vestuario será Joe, la cual es la heroína a quien más vemos durante el tráiler. Algo que se debe a que en esta temporada no será Kid el protagonista, sino Joe, la cual tendrá la difícil misión de aprender lo que significa ser un verdadero líder. Algo bastante peculiar, ya que esta dinámica de ir cambiando protagonistas entre temporadas es algo muy nuevo y moderno, que ya está siendo usado por otras series animadas como Infinity Train, y tal vez en un futuro sea la forma de contar nuevas historias, demostrándonos que no existe un protagonista o elegido absoluto, sino que cada persona debe vivir su propia aventura individual, apoyándose en los otros y viéndolos como iguales que también son protagonistas de sus propias vidas, y no solo personajes secundarios de la tuya, y viceversa. Esta nueva temporada de Kid Cosmic se estrenará este próximo 7 de septiembre por el servicio de streaming Netflix a nivel mundial, y tendrá la siguiente premisa. Kid Cosmic temporada 2 retomará la historia desde el final de la primera, donde todo el pequeño pueblo fue teletransportado al espacio, y ahora Joe y su equipo de superhéroes deben encontrar las piedras de poder faltantes para derrotar al villano Hilarious, al mismo tiempo que Joe aprende lo que significa ser un verdadero líder. Como algo especial, el creador de la serie Greg McRacken, conocido por crear las chicas superpoderosas y Mansión Fosser para amigos imaginarios, a través de una entrevista, reveló que una tercera temporada de la serie de Kid Cosmic ya está en camino, y que ésta nos mostrará un punto de vista totalmente diferente. Él declaró, Para mí, hacer tres temporadas de Kid Cosmic ha sido una de las experiencias más gratificantes creativamente de mi carrera. Cuando trabajas con cartoons, es fácil atascarse haciendo el mismo tipo de episodios una y otra y otra vez. Pero con Kid Cosmic, amamos la libertad de no solo hacer cada temporada diferente, sino también de dejar que cada personaje crezca. En estas tres temporadas de Kid Cosmic, exploramos la idea de lo que realmente significa ser un héroe. En la temporada 1, el Kid aprende que el héroe ayuda. En la temporada 2, Joe descubre que los héroes se comprometen. Y finalmente, en la temporada 3, es Papá G quien acepta que los héroes se sacrifican. Personalmente, debo decir que Kid Cosmic es una de las series animadas que más me ha sorprendido de los últimos años, ya que con su estilo futurista, hace que todo sea más fácil y divertido de ver, al mismo tiempo que muy interesante, ya que vemos una intromisión del gobierno y los militares, tal y como sucedería en la vida real, ocultándose hasta que bajes la guardia y... ¡Te apuñalan por la espalda! Por mi parte, estaré muy atento al estreno de la segunda temporada de Kid Cosmic, la cual considero una de las joyas de la animación que nos está dejando este 2021, y que te aconsejo le des una oportunidad. Pero bueno, solo nos queda esperar hasta el 7 de septiembre para ver el estreno de la segunda temporada de Kid Cosmic. Si el video te gustó, dale me gusta y comparte. Le mando un saludo a Davis Stevens, Selene, salúdame mi clip, Porfis, pregunta, ¿ya viste el tráiler de My Little Pony a New Generation? Y si sí, ¿qué te pareció? Es bellísimo. Ambos, 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 queremos ambos. Mi clip, salúdame, es de 14 de agosto a las 17.30, se estrena Villanos en Japón. ¿Cómo te sientes después de haber esperado tanto tiempo? Ah, no jodas, ¿es verdad? Si quieres que te salude, solo pide más comentarios y suscríbete para más contenido como este. Yo soy Pedro y esto es... Mi clip. Mi clip. I will be the next time on Let's find Happy